Varios candidatos a la Cámara de Representantes que son cabeza de lista por sus respectivos partidos en Bogotá pasaron al banquillo hoy en un foro para hablar sobre derechos de los animales y cómo van a legislar en esta materia. Los candidatos reconocieron que en Colombia hay temas de trascendencia nacional que se encuentran actualmente en un limbo jurídico, tales como las corridas de toros, que luego de la última decisión de la Corte Constitucional resulta urgente que el legislador se pronuncie sobre este tema y que plantea reglas claras sobre los derechos de los animales. Al evento asistieron Juan Carlos Lozada por el Partido Liberal, Germán Navas por el Polo, María Alejandra Pizarro por la lista de la decencia, Miguel Aguilera de Opción Ciudadana y David Flores de la FAC.